Bendiciones, hermanos. Soy Lorena de Meléndez, de El Salvador. Y con respecto a la clase 3, cómo destruir los contraataques del enemigo. Son muchos los... estos puntos, ¿verdad?, que podemos llegar a recibir en nuestras vidas cuando nosotros venimos a hacer la guerra espiritual que nos viene a querer afectar para que nosotros podamos renunciar a ser un enemigo, ¿verdad?, en los cuales muchos soldados van cayendo porque tienen miedo y de muchas cosas que le afecten. Pero nosotros tenemos que reconocer las artimañas del enemigo, los engaños que pueda tener para querernos detener, ¿verdad?, y saber que nos van a venir contraataques, pero que por medio de la oración diaria, por medio de la oración de atar, venir orando constantemente. Podemos hacerlo en nuestra mente, lo podemos hacer pronunciando nosotros las palabras, estar constantemente en oración con Dios. Nosotros hacemos una lucha espiritual. En el caso mío, he estado acostumbrada siempre a estar orando, pues, di y noche, y de que está dormido, pero al mismo tiempo siente que despierta y que estamos nosotros, vea, por dentro, por fuera, que estamos queriendo, pues, allí el contraataque. Sabemos de que el enemigo no va a querer poner obstáculos. En el caso mío, en mí, muchas veces se ha sido mi familia, muchas veces mis hijos, muchas veces la situación es cuando más le he querido servir al Señor, hay más trabajo. Entonces, todas esas cosas nos vienen a obstruir, pero cuando nosotros llegamos, está puesto en práctica de que cuando menos me importa lo que esté pasando a mí alrededor, las cosas se van más rápido. Yo siento de que oro, reprendo, y, pues, siento de que la guerra, como que engañamos al enemigo, haciéndolo al sentir de que ya no nos afecta lo que nos está haciendo, porque Él quiere que nuestras emociones también sean afectadas para que nosotros nos rindamos, ¿verdad? Y saber de que todo, todo achaque del enemigo va a venir siempre, o sea, siempre van a venir los flechazos, pero por eso es que el Señor nos indica que tenemos que poner nuestra armadura, ¿verdad? Ponernos todo lo que el Señor nos ha puesto, la palabra, nuestra armadura, tener conocimiento pleno de que Él está con nosotros, que los tenemos ángeles alrededor de nosotros y que nosotros lo clamamos, le decimos al Señor, envíanos, Señor, alrededor de nosotros y que seas tú el que pelees esta batalla y el Señor está con nosotros. Que el Señor es fiel y verdadero, ¿verdad? Y Él sabe lo que nosotros estamos haciendo y lo que desde nuestro corazón Él nos conoce y por eso nos ha elegido para esta guerra espiritual. Yo le bendigo, hermano.